Música Baby, how could it be? Imagine you and me Solamente un poco Una noche en Marocco Gently touching your sweet body Mami, qué locura Slowly kissing you, sonari Ay, qué travesura Suave señorita You know that I want you Que ella te ve Niña, ven, parmi Quiero dulcemente Amarte en casa blanca Mademoiselle Sevilla romceni Música 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 Suave, señorita, ya aguanta Quiero amarte en casa blanca Gently touching you, sweet body Mami, qué locura Slowly kissing you, sonari Ay, qué travesura Suave, señorita You know that I want ya Y ya te veo Niña, ven pa' Mi quiero dulcemente Amarte en casa blanca Madre mordela Se viola un señor Música Suave, señorita You know that I want ya Y ya te veo Niña, ven pa' Mi quiero dulcemente Amarte en casa blanca Madre mordela Se viola un señor Música 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 Música